Buenas noches, Carlos. Es más, yo creo que ese doble juego, que pueden controlar o no, pero ese doble juego que a lo mejor de forma un poco ingenua, perdóname, la ingenuidad, creen que puede suceder, es decir, creen que puede hacer el papel torra de un moderado y pacífico frente a los extremos, pero ese juego me temo que también está en los planes del Partido Socialista, tanto del Partido Socialista, Haberlo Español, como de su sucursal colaboracionista, que es y ha sido siempre el PSC, que es el gran problema de Cataluña. Entonces, ¿qué ocurre? Esto lo decía nuestro común amigo Luis del Pino no hace mucho, con todos los matices que se pueda poner, no tengan ustedes ninguna duda de que el Partido Socialista o algunas cabezas geniales del Partido Socialista no descartan un tripartito, pero no solo como, en fin, digamos, opción política transitoria, sino como herramienta de su sueño dorado, que es esa reforma constitucional que les permita apretar la tuerca socialista en España, con reformas, lo que llaman federalizantes, etcétera, etcétera. De todas maneras, yo, y entrando en la pregunta, fíjate, el problema ahora no es el 155, en realidad lo que hace falta ahora mismo en Cataluña es cumplir la ley, cumplir la ley me refiero a...